Aunque todos vemos en primera persona como las redes sociales están cada vez más presentes en nuestras vidas, desde muchos aspectos y sobre todo desde el plano empresarial nos seguimos comportando y enfocando nuestras estrategias como si las redes sociales fueran un sitio donde sólo están los más jóvenes. La realidad es que las redes sociales han redefinido nuestra forma de consumir contenido, de entretenimiento y también se han convertido en el mayor influenciador de nuestras compras. En definitiva, las redes sociales son ya la nueva televisión. Las redes sociales cuentan con más usuarios y acumulan más tiempo de consumo que la tele. Y seguramente es por esto que muchas de las marcas que más crecen son marcas que han entendido cómo crecer desde las redes sociales, generando potentes estrategias de contenido, capitalizando momentos clave las oportunidades publicitarias que han existido y colaborando con influencers, creadores y otras marcas para destacar en muchos de estos canales. En este episodio exploraremos la información clave que nos demuestra cómo las redes sociales han tomado este rol protagonista y qué implica esto para nuestras estrategias empresariales y especialmente cómo aplica al e-commerce y al retail. Así que ponte cómodo y prepárate para una conversación que seguramente te hará repensar la forma en la que ves el mundo digital. Aunque como decía al inicio, que todos hemos vivido de primera mano este ascenso de las redes sociales y personalmente llevo usando redes sociales, ya sé Twitter, LinkedIn, Facebook, posteriormente TikTok, YouTube, YouTube Source durante más de una década, también he necesitado un punto de inflexión para entender qué significa todo esto que está pasando estos últimos años. Y este punto de inflexión a mí me ha llegado con una conversación, una discusión en Twitter donde se compartían dos gráficas antagónicas y que yo creo que son un poco un ejemplo de lo que hemos estado viviendo. Por un lado es la evolución de las horas que invertimos en redes sociales en media a todos los usuarios, que ha ido creciendo desde unos pocos minutos en 2004 hasta aproximadamente 3,5 horas dedicadas a las redes sociales en media al día a las redes sociales para acá por 2022-2023. Un crecimiento evidentemente meteórico. Si lo comparas con cómo evolucionan las horas que dedicamos como usuarios a la televisión, pues también vemos aquí un importante cambio. Hemos pasado que en 2011 estábamos prácticamente en tres horas de dedicación al consumo de la televisión al día y estos datos han ido reduciéndose hasta aproximadamente 165 minutos en 2021. Cuando vemos la diferencia, pues bueno, tampoco un dato explica plenamente el otro porque no se ha ido todo el consumo de la televisión a las redes sociales, sino que se ha ido parte y evidentemente pues también ha habido un mayor tendencia en general al consumo de ocio. Por lo tanto, el ocio en total en estos canales sumados ha subido. Pero sí que vemos esta importancia acá, este importante cambio. Profundizando en todo esto, buscando mucha más información, una de las primeras cosas que me planteaba es, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente se ha ido todo el consumo de la televisión a las redes sociales. A nivel de importancia, el tiempo que le dedicamos a cada uno de estos canales, ¿en qué situación nos encontramos? Y cuando buscas información, hay estadísticas como las de eMarketer que analizan la evolución desde 2014 hasta 2021 del tiempo medio que le estamos dedicando a cada uno de estos canales. Y vemos que ya por 2018-2019, al menos en los Estados Unidos, el uso de los dispositivos móviles superó al de la televisión. Y a día de hoy estamos hablando que, pues en datos de 2021-2022, el uso de los teléfonos móviles a lo largo del día es infinitamente mayor al consumo de la televisión. Y si seguimos profundizando, pues vamos viendo, ¿no? Como el móvil cada vez más está en un consumo muy alto, evidentemente lo que es la utilización de ordenadores de escriptorios o de otro tipo de computadoras, incluido tablets, pues es bastante residual comparado al uso que hacemos en el móvil y en cuanto a dispositivos más cercanos al de la televisión, lo único que parece que sube, aunque está bastante lejos todavía de los números de consumo del teléfono móvil, son las televisiones conectadas, ¿no? Pues al final que estamos usando cada vez más como centro de ocio que nos permiten jugar, nos permiten navegar por internet y nos permiten hacer consumo de entretenimiento. Pero ya es una experiencia bastante mixta. Sí, si miramos desde otro punto de vista, ¿no? Hasta ahora, pues lo que hemos visto son algunos datos que nos dicen, ¿no? Que el tiempo que le dedicamos al día al móvil y en concreto también el tiempo que le dedicamos al día a las redes sociales supera ya desde los últimos años al que le dedicamos a la televisión. Vamos a ir a otro eje, que es el eje del número de usuarios. Porque vale, porque puede ser que media consumamos más tiempo, pero haya muy poquitos usuarios. Y aquí es cuando también vemos estadísticas muy interesantes. Justo en 2024 es el año donde, al menos en Estados Unidos, que es donde solemos tener más información, el número de usuarios de redes sociales es mayor al número de usuarios que consumen la televisión. Allá por 2010-2011 la televisión llega a su máximo número de usuarios en los Estados Unidos, con los 302 millones de usuarios. De por aquí el momento las redes sociales estaban muy lejos. Estamos hablando, pues que estaban en unos 140 millones de usuarios. Facebook justo había pasado los 100 millones hacía poco tiempo. Pero durante todo este tiempo el número de usuarios de redes sociales ha ido creciendo sin parar. Desde estos 140 millones de usuarios que hicimos, ¿no? En 2011 aproximadamente, hasta ahora que estamos en unos 235 millones de usuarios activos en redes sociales en los Estados Unidos. Y la televisión, por su lado, ha ido cayendo desde los 302 millones de 2010-2011 hasta los 230 millones. Es decir, estamos en el momento, en el tiempo, en el que las redes sociales superan ya el número de usuarios a la televisión. Pues claro, súmale más usuarios y más tiempo de consumo al día por cada uno de estos usuarios, evidentemente la influencia de las redes sociales pasa a ser muchísimo mayor. Cuando entramos y profundizamos un poco, ¿no? Y decimos, venga, vale, ya estamos viendo, ¿no? Que el uso del móvil y en concreto el uso de las redes sociales es el mayor que el uso de la televisión en nuestra sociedad. Vamos a ver dentro de estas redes sociales a dónde se le dedica más tiempo. Ya que vamos a ir viendo distintas estadísticas, no todas ellas están 100% alineadas, pero sí que nos dan una tendencia. Por lo general, vemos que en cuanto a tiempo, bueno, minutos y segundos que le dedicamos en cada una de las sesiones, ¿vale? De consumo, ¿vale? Sesiones de consumo que no es tiempo al día porque en un día dedicamos varias sesiones de consumo. YouTube es el rey. Más o menos una sesión típica de consumo de YouTube. Tienen media unos 7 minutos 29 segundos. Seguido por sesiones de TikTok que tienen como media 6 minutos 5 segundos. Y posteriormente Facebook con sesiones de 2 minutos y 36 segundos. Vamos bajando y tenemos Instagram con 2 minutos y 38 segundos. Twitter con 2 minutos 12 segundos. Pinterest con 2 minutos 12 segundos. Y vamos bajando. Pero vamos, cabeza de parrilla, por decirlo así, tenemos a YouTube y a TikTok que son estas que están muy por encima los 5 minutos. YouTube con 7 minutos casi y medio. Y TikTok aproximadamente en los 6 minutos de tiempo de consumo de sesión. Hay otras estadísticas que nos dicen que más o menos la media del tiempo que dedicamos a las redes sociales, datos de 2020, esto habrá ido subiendo en todo el mundo, es de 2 horas y 40 minutos al día en redes sociales. Nos conectamos, la generación Z en concreto se conecta 4,5 horas al día. Es decir, son los que más se conectan a redes sociales, lo cual es lógico ya que gran parte de su actividad social ya ocurre ahí. En otras generaciones tienen parte de la actividad social en otros canales y en el mundo real, pero mucha parte de las generaciones mejores también desplazan todavía más consumo a estos. Entre los milenials estaríamos hablando 3,8 horas al día y bueno, pues en media, por ejemplo, en Estados Unidos es 2,08 horas de consumo al día. Cuando lo vemos desde una perspectiva de distintas zonas geográficas, vemos que en Sudamérica el tiempo de consumo es mayor que en otros sitios, con consumo de 3 horas prácticamente y media al día. En África 3 horas y 10 minutos. En Asia Oceanía 2 horas y 16 minutos. En Norteamérica 2 horas y 6 minutos. Y en Europa 1 hora y 15 minutos. En teoría media es un menor consumo en Europa que en otros países. Y los países del mundo, o sea que otros países que otras regiones, y los países del mundo que más consumen redes sociales, el número 1 es Filipinas con 4 horas y 5 minutos. Después Nigeria con 3 horas y 46 minutos. Después Brasil con 3 horas y 41 minutos. Luego Colombia con 3 horas y 40 minutos. Tenemos países que están también, por otro lado, en alto crecimiento económico. O sea que es curiosa la correlación. Dentro de todas las redes sociales, lo que vemos que en los últimos años, esto no es una novedad, pero bueno, recalcan algo obvio por si alguien se lo ha perdido. Y es el ascenso meteórico de TikTok. Que cuando lo comparamos con todas las redes sociales que solemos comparar, pues venía a ser la última, ¿no? En 2017. Con unos pocos millones de usuarios. Pero que ya en 2022 se situaba la segunda red social del mundo. Estamos hablando que datos de 2022, Facebook tenía 2.600 millones de usuarios, TikTok 1.700 millones, Instagram 1.200 millones, y así para abajo. ¿Vale? Al final es la red social que más está creciendo y que más tirón está teniendo. En cuanto comparado solo en redes sociales y excluyendo en YouTube, ¿no? Si nos centramos solo, pues esto que consideramos más red social, contenido más corto, por decirlo así. TikTok ya también en 2024-2025 pasa a ser la red social que agrupa más minutos de consumo. Hasta ahora venía siendo Facebook, que aproximadamente en 2020 llega a su pico de millones de minutos por día consumidos por los adultos de Estados Unidos, con unos 5.800 millones de minutos al día. Pero ahí va bajando hasta los 5.000 aproximadamente. Y mientras tanto, en esas mismas fechas, de 2020 a 2024 a 2025, pues TikTok sube desde los 2.000 hasta los 5.200 prácticamente. Y Instagram ha seguido creciendo, ha pasado entre estos periodos, de los 2.900 a los 4.300, pero no ha seguido el ascenso meteórico de TikTok, que a día de hoy en la red social, hablando de red social y excluyendo YouTube, que más minutos de tiempo consumen los usuarios, o menos en Estados Unidos. Al final la gran contienda prácticamente no la encontramos, ¿no? Por ser esta nueva tele entre YouTube y TikTok. Y aquí es curioso, cuando analizamos por distintos segmentos de la sociedad, la generación Z aproximadamente, son estos que nacieron entre 1997 y 2012, el 80%, 82% usa YouTube y el 60,7% usa TikTok. Entre los millennials hay mayor diferencia, el 81,6% usa YouTube versus el 41,7% que usa TikTok. La generación X, que va desde 1965 hasta 1080, pues el diferencial es mayor, pero también la penetración de YouTube baja, baja un 72,2% y de TikTok al 18,1%. Y a los boomers, ¿no? Aquellos que nacieron entre el 46 y el 64, el uso de YouTube está aproximadamente en la mitad y el de TikTok en apenas el 6,3%. Así que vemos que en todos los rangos de edad la penetración de YouTube es mayor, bastante mayor, porque generación Z, que es donde existe menos gap, existe un 20 y pico por ciento de diferencia en penetración en usuarios. Pero evidentemente las generaciones más jóvenes se van cortando y esto puede ser una tendencia a futuro. Otra forma de ver un poco la comparativa entre YouTube y TikTok es ver un poco los ingresos estimados publicitarios de cada uno de ellos. Cuando nos vamos a 2018, es un negocio publicitario de YouTube que movía aproximadamente 11,15 billions americanos versus 0,15 billions de TikTok, pero esto, claro, ha ido cambiando. YouTube aproximadamente se estanca en los 28,85, 29 billions entre 2021 y 2022, empieza a planarse y sin embargo, pues aquí TikTok es donde empieza a coger carrerilla. En 2021 ya movía 4,6 billions y en 2022 se llama unos 11 billions que esto ha tenido que seguir creciendo. Por lo tanto, vemos que el ad revenue de TikTok se va acercando, todavía está lejos, pero se va acercando al de YouTube. Y puede ser un buen indicador también y una consecuencia de este tiempo de uso cada vez más concentrado de los usuarios que se va derivando a TikTok, aunque vemos también en algunas estadísticas que YouTube tiene unas estadísticas bastante buenas. Cuando comparamos y lo comparamos, quizás no hablando de la nueva televisión, otro player del que no hemos hablado es Netflix. Y aquí tenemos otra estadística que nos permite comparar el average time, el tiempo medio de consumo de los usuarios diario entre Netflix, YouTube y TikTok. Aquí es donde vemos como, al menos en Estados Unidos, parece que TikTok ya supera en 2024 por un poquito el consumo, o los minutos de consumo medio al día a YouTube, YouTube se pone en 46, TikTok en 48, pero Netflix se encuentra en 61, están por encima. Es verdad que el tiempo de consumo medio de Netflix está estancado entre los 60 y 61 minutos al día, mientras que el de TikTok en todo este periodo de tiempo ha subido de los 39 a los 48, que ha sido una subida bastante importante, y el de YouTube ha subido, pero ha subido muy poquito, porque ha pasado de 44 a 46. Lo mismo, vemos una tendencia donde parece que Netflix y YouTube están un poquito más en su pico o acercándose y TikTok va arrancando minutos. Lo que no sabemos es dónde parará. Hay muchas otras estadísticas también que nos demuestran que en distintos países, por ejemplo en Estados Unidos o Reino Unido, el Reino Unido particularmente con bastante diferencia, las horas diarias de consumo de TikTok superan con creces al de YouTube, pero también existen otras regiones, por ejemplo como Corea del Sur, donde el consumo de YouTube es muy superior al de TikTok. Y seguramente si fuéramos por países vamos a ver bastantes diferencias. En los últimos meses, años, también hemos visto cómo TikTok se quiere convertir en una plataforma de venta. Ha habido movimientos también de YouTube al respecto, pero quizás de forma no tan agresiva. Sí que hay estadísticas que las que vemos como TikTok es un generador de compras de impulso, como lo fue en su momento Instagram, y el 55% de los usuarios de TikTok dicen que han hecho alguna compra de impulso después, derivadas de su actividad en TikTok. Y es, en teoría, con los datos que tenemos, la mayor. El 55% de usuarios han hecho una compra gracias a TikTok, un 46% en Instagram, un 45% en Facebook, un 43% en Twitter y un 22% en otros. O sea, parece que la capacidad de influencia, los que tenían subidas a la televisión, ahora está, en cuanto a compras, ahora está pasándose a TikTok. Y, por último, y también reseñable, y esto lo comenté en LinkedIn en un post en su momento, que enlazaré también en las notas de este contenido para que lo puedas acceder. Hay informes anuales. En este caso es un informe que analiza cuál es la primera fuente, cuál es el sitio a los que vamos los usuarios a consultar información de producto, cuando queremos comprar un producto, y vemos cómo esto ha ido cambiando, ¿no? Tradicionalmente, hace años se decía que toda la compra empezaba en Google, ¿vale? Google era el que acaparaba la mayoría de las primeras búsquedas cuando querías hacer una compra. Ya hace unos 3, 4, 5 años, la mayoría de las búsquedas fueron a parar a Amazon, que ha sido el que ha ido dominando. Pero lo que estamos viendo es un descenso del uso de Amazon como primer lugar para hacer una búsqueda de producto con intención de compra en las nuevas generaciones, y un importante creciente uso de TikTok, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A día de hoy, en la generación Z, pues hay casi tantos usuarios que utilizan TikTok para comenzar una búsqueda de producto como Amazon. Lo cual es sorprendente porque, bueno, como les decía, hace apenas 3, 4 años nadie usaba TikTok o prácticamente nadie para utilizarlo para comenzar un proceso de compra. Entonces, estamos viendo también un shift en cómo se usan o cuáles son los canales preferidos por los usuarios para comenzar estos procesos de compra. Todo esto nos dice el aim of day de este contenido, ¿no? Que es empezar a entender que las redes sociales, y vemos particularmente TikTok y YouTube muy seguramente, pero muchas otras también, sumando todos, no, ellos haciendo un agregado, se han convertido en la nueva televisión. Esto quiere decir que son un espacio de influencia, es un espacio donde tenemos las marcas, tenemos que estar y entender cómo poder usar a nuestro favor para generar esa prescripción de compra, ¿no? La televisión ha sido el gran canal generador de compras y generador de influencia, al menos cuando hablamos de marcas masivas, y las redes sociales quizás ponen esto a disposición de muchas más marcas porque no requieren de tan grandes inversiones, aunque es verdad que empiezan a ser un terreno competitivo muy importante. Para mí es muy importante ir entendiendo cómo va reformulándose todo nuestro contexto para adaptar nuestras estrategias de venta, tanto e-commerce, retail y como cualquier otro tipo de negocio, a la nueva realidad que vive nuestra sociedad. Espero que estos datos te hayan sido interesantes. Compartiremos también un enlace en las notas del episodio a todas estas estadísticas para que puedas consultarlas y profundizar un poco. Espero que te haya resultado útil. Comparte por tus redes sociales, ya lo sabes. Si te parece interesante, hasta la próxima y un fuerte abrazo.